¿Es esto? Ok. Pues bueno, ya dijeron mi nombre, ya dijeron el tema, y pues empiezo. Vengo del CIMAD y este es el trabajo de tesis de maestría que estoy realizando, parte del trabajo. La motivación. Lo que queremos realmente es utilizar el método de Galerkin discontinuo para dentro del esquema de modelación oceánica costera. ¿Por qué queremos esto? Porque queremos trabajar con geometrías complejas y esto no lo logra diferencias finitas. Sabemos que diferencias finitas es un buen método que es fácil de implementar, muy sencillo de implementar y se sabe mucha teoría sobre ello. Sin embargo, es difícil que maneje geometrías complejas, salvo que empecemos a hacer mallas muy finas con las que ya nos darían sistemas muy gigantes que no resultan en algo eficiente. ¿Qué queremos también? Altos órdenes. Trabajar con altos órdenes en diferencias finitas no estoy seguro qué tan difícil sea, pero, por ejemplo, volumen finito es más difícil, ya que como trabajamos con flujos numéricos, ampliarlos requiere que el stencil, no me acuerdo del nombre en español, vaya incrementando. Por ejemplo, de segundo orden, ya uno necesita cuatro puntos hacia atrás, cuatro puntos hacia adelante, y eso va complicando las cosas. Queremos también que el método sea explícito en tiempo. Si trabajamos con elemento finito, que es muy bueno, que da muy buenos resultados y todo, y también está con bastante teoría que lo respalda, de todos modos acabamos con sistemas implícitos que hay que resolver y son muy pesados. Es más difícil resolver un sistema que hacer multiplicaciones de matrices. Sencillo. Y también queremos que haya conservación local de las cantidades que estemos trabajando, que estemos buscando. Para ello, elemento finito tiene una conservación global, si no me acuerdo, pero localmente la pierde. Esos son los motivos por los que estamos trabajando con Galerkin discontinuo. Que empezó en el 73, alcanzó su punto donde ya está muy trabajado en el 2000, para sistemas hiperbólicos, para sistemas elípticos, sigue siendo todavía trabajado. En el 2015 salió un paper muy bonito de Tan Buitán, creo, que hace una cosa híbrida ahí, más o menos, la sigo entendiendo, sigo sin entenderla. Y bueno, de un paper de volumen finito, extraemos esto. Nos dice que el método de Galerkin discontinuo ha sido introducido para actualizar las técnicas de elemento finito. Y mencionan que sería muy padre, que sería genial, que se aplicara este método para la... Perdón. Para los modelos costeros de elemento finito, porque podría aumentar la precisión computacional y así como la eficiencia... La precisión computacional, eficiencia y la conservación de la masa. Perdón por la coma. Ok. Para ello, vamos... Voy a trabajar ahorita con un modelo de juguete. Bueno, voy a mostrarles un modelo pequeño, que es el de... el canal rectangular. Primero, consideramos un fondo oceánico irregular, bueno, con cualquier forma que uno... que deseáramos. Y solo consideramos los movimientos horizontales y verticales. Para ello, tenemos las ecuaciones de conservación de la masa, donde H ya vimos que es la altura de la superficie libre hasta el fondo oceánico. U y B... U es la velocidad horizontal y B es la velocidad vertical. Aquí los tenemos repetidos. Y P es la presión. P es la presión y R es la densidad. G es la gravedad. Estas son las ecuaciones con las que vamos a seguir simplificando para llegar a las ecuaciones con las que trabajamos ahorita, en este momento. Muy bien. Como la aceleración vertical del agua es mucho... la consideramos mucho menor que la... debido a la gravedad, porque en este caso es la longitud del canal, la longitud que estamos considerando es mucho mayor que la altura del canal, pues podemos considerar estas variaciones verticales muy pequeñas, incluso despreciables, por lo que quedamos con presión hidrostática, que está... que al final, integrando, pues queda de esta manera. La conservación de la masa la consideramos también. Ah, pues... le volamos el término... los términos verticales. Igual, si en algún momento creen que estoy diciendo sandeses, por favor, silenciarme. Ok, para la componente horizontal de la velocidad, tenemos esto, componentes en Y se van y al final tenemos estas ecuaciones para el momento lineal, conservación de momento lineal, donde H y H0 son... H0 es este la... del fondo oceánico a la superficie no perturbada. Y tenemos estas dos ecuaciones, conservación de masa y conservación de momento, que si simplificamos considerando que la velocidad es muy pequeña y que esta variación de altura de la superficie no perturbada a donde esté el oleaje es también muy pequeña, podemos linealizar nuestras ecuaciones y llegar a ellas con las que trabajamos. Ok. Continúo. ¿Es perturbada? ¿Es una superficie de referencia? Sí, sí. Sí, es una superficie de referencia. ¿Es mostrar una variación? Sí, exactamente. Al final lo que estamos midiendo, la zeta, zeta de X, es la altura a partir de esta superficie de referencia. Exactamente. Para mostrar el método, antes que nada, como ven que estoy un poco acelerado, igual normalmente hablo rápido, añadí este problema que es el clásico con el que se trabaja, el problema de Cauchy, que es una ecuación diferencial no lineal. Tenemos, está en este dominio entre cero y uno que evoluciona de cero a un tiempo final y con condiciones iniciales. ¿Qué hacemos? Procedemos muy similar a como lo haríamos con el elemento finito. Simplemente que, en vez de integrar sobre todo el dominio, integramos dentro de un elemento IJ, que está definido como entre XJ y XJ más uno, dos nodos contiguos. Multiplicamos por una función de prueba como el elemento finito e integramos el elemento de esta manera. De la misma manera, seguimos, e integramos por parte este término. Este término con lo que obtenemos ya una derivada en las funciones de prueba dejando solo a nuestro flujo o a nuestra función inicial sola, sin la derivada. Y nos queda este término que normalmente lo tiramos a cero, lo tiran a cero en el elemento finito, se tira a cero, porque estas funciones luego por las que están formadas se acoplan y ya eso da el crea la matriz, crea una de las matrices de rigidez y todo ello. En este caso no, lo conservamos. Aquí lo cambiamos por la multiplicación, una integral de superficie con la normal multiplicada y en el caso uno de esta normal simplemente es uno en la dirección positiva y menos uno en la otra. Ok. ¿Alguna duda aquí? No. Gracias. Ok. ¿Quién es este flujo numérico? Este flujo numérico es muy importante ya que al final va a garantizar la estabilidad de la formulación. Un mal flujo te vuela los resultados inmediatamente, no pasa mucho tiempo y ya estás con resultados que no tienen ningún significado, ningún sentido. Lo definimos de acuerdo a la ecuación diferencial que estemos trabajando, no es lo mismo si solo consideramos problemas de convección que sabemos que tienen una dirección privilegiada, si estamos trabajando con difusión que va hacia todos lados, pues uno elige el flujo de acuerdo a esas cosas. También esperamos que dependa solo de dos valores, ya sea, por ejemplo, cuando se evalúa en X, este flujo solo puede depender de tu solución en el lado derecho y en el lado izquierdo. No tendría sentido pedirle más, que tenga más. O tal vez sí, pero para el método no. Ok. Flujo continuo. Algunos flujos clásicos son el Godunov, que está definido de esta manera, el Axe Friedrich, que si consideramos un problema lineal AU, por ejemplo, se reducen al flujo Opwin, a derivadas Opwin. Ok. Ya lo comprobé, igual pueden comprobarlo si gustan. Eso es toda la discretización espacial. La discretización en el tiempo la realizamos con un Runge-Kuta de Total Variation Diminishing, donde esta expresión la dejamos de esta manera, de tal manera que tengamos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya habían dicho hace rato en las presentaciones anteriores. Estos sistemas los resolvemos de esta manera, con estos términos, que están definidos. Siempre es fácil encontrar hasta tercer orden y de ahí uno puede empezar a calcular hasta órdenes mayores. Siempre es sencillo calcularlos. Cada uno de estos Runge-Kuta se aplica sobre cada elemento de integración que se me olvidó poner una imagen de ello y debió haber sido muy importante. Tenemos Runge-Kuta de primer orden que es un Euler de segundo orden de tercer orden. Ok. Para continuar con el problema, ahora sí el problema original que teníamos le aplicamos lo mismo, multiplicamos por funciones de forma, integramos por partes y todo ello. Llegamos a estas expresiones ¿por qué cambié? Ah, sí, lo cambié nada más por lo mismo, la normal. Cuando uno quiere ya pasar a 2D a 3D esto simplifica mucho las cosas en cuestión de entendimiento ya que sólo necesita multiplicar esos flujos por las normales que salen de tu elemento o las que entran. Cuando aquí ya cambié por H si se dan cuenta ya estoy haciendo referencia a las soluciones aproximadas que buscamos. que en este caso podemos aproximar por medio de polinomios por el método de Galerkin nos dice que estas funciones de prueba son las mismas con las que vamos a utilizar para nuestros polinomios para hacer nuestros polinomios. Estos pueden verse como productos puntos de dos vectores que van a ir multiplicando a estos componentes de vectores por lo que al final podemos llegar a este esquema numérico con el que vamos a trabajar. M es la matriz de masa S es una matriz de rigidez aquí no se nota tanto pero estos son vectores son vectores de las funciones que estamos utilizando y aquí estamos los flujos que ya los separé de la normal que estábamos teniendo hace rato. Esto en consideración bueno M y J los elementos de M de la matriz de masa son las funciones I J multiplicadas integradas que uno lo puede hacer por cuadraturas a mano como uno prefiera por cuadraturas mejor la matriz de rigidez este término es X ahorita explico de donde lo saqué pero básicamente es la derivada y la función multiplicada y las FI son las funciones que hemos elegido ¿dónde aparece SX? La SX la nombré más que nada para una cuestión de implementación cuando necesito cuando estoy integrando yo le paso esa función esa nueva función al integrando y ya ella lo toma en este caso S1 de X podría ser G y S2 de X podría ser la H de X o alguna combinación de ellas o algún otro parámetro que uno desee ponerle pero ya lo considera dentro de la cuadratura integral es cosa de implementación ok para este caso elegí el flujo del X Fredericks aquí voy a empezar con cuestiones de mis errores normalmente eso hago en mis presentaciones estaba considerando cada ecuación separado por separado no me leí Galerkin discontinuo corté y empecé a trabajar en ello y a programar entonces yo estaba considerando un flujo que solo considerara una ecuación para cada una y sin embargo al seguir leyendo luego en sistemas en sistemas hiperbólicos me di cuenta que muchos de estos flujos que se manejan aquí hacen combinaciones de las dos variables y eso fue un grave error porque no estaba teniendo resultados para nada y en eso llegué hasta la tercera iteración del código que estaba construyendo le digo tercera iteración porque realmente cada iteración era muy distinta a la otra como para poder decir que es el mismo código que ha ido cambiando bueno una vez que me di cuenta elegí el flujo lax-frederics para sistemas que tiene esta forma donde ya consideramos aproximaciones de la z de la u de la u y de la z para ello este es el flujo promedio el promedio y este es el salto que hace rato mencionaron ok ¿cuándo? el c dice como es un sistema hiperbólico un sistema hiperbólico que quise simplificar si uno trabaja estas ecuaciones puede llegar a la ecuación de onda y así está trabajado normalmente en la literatura por eso cambié esa u si se dan cuenta esta es una u estilizada que hice el cambio de variable para que me quedaran estas ecuaciones c cuadrada ahora lo cambié por h es simplemente por facilidad y porque ya tenía estos flujos ok implementación ¿duda? ¿alguna duda hasta acá? aparte 5 minutos ah perfecto implementación utilizamos los polinomios de interpolación que usamos fueron los de Lagrange normalmente en estos artículos de galerkin discontinuo utilizan los polinomios de Leyenda porque eso genera una matriz de masa diagonal que es fácilmente invertible pero como cada elemento lo trabajamos por si solo hasta ahorita yo tengo elementos de tercer orden tenemos matrices de 4x4 que son fácilmente invertibles digamos que vamos a llegar a un décimo orden no estoy diciendo que eso voy a hacer pero digamos que llegamos tendríamos matrices de 11x11 que solo tenemos que invertir en una ocasión en este caso en estos casos así que por ello no hay mucho problema ellos consideran la matriz diagonal porque si vas a estar invirtiendo en cada proceso pues es más fácil invertir en una matriz diagonal otra de las cosas por las que elijamos los de Lagrange fue porque en estos flujos que se generan aquí vamos a tener un vector que en realidad va a tener ceros en medio y solo va a tener valores al principio porque recordamos la propiedad de los de Lagrange que tienen la delta de Kronecker evalúas en el que le corresponde y solo ahí tiene valor es cero en todos los demás pues eso es lo que pasa por facilidad lo hicimos manejo de los vectores solución en este caso como tenemos que evolucionar en Runge Kuta se utilizó una matriz donde vas creando los vectores con la cantidad de nodos que tienes y la cantidad de pasos que gustas que vas a utilizar en tu Runge Kuta de esta manera pues podemos ir iterando fácilmente la primera versión del código era una plasta de código donde todo lo hacía explícitamente hacía paso 1 paso 2 paso 3 y elemento 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 así que fue las versiones de prueba por así decirlo eso pasó con el Runge Kuta lo hicimos matriz precisamente para poder iterar cuantas veces nosotros quisiéramos no hay problema los flujos numéricos el usuario los da el usuario decide que flujo numérico y es fácilmente que uno introduzca un nuevo flujo y ya pruebe con ese para ello necesitamos todas las variables se le introducen todas las variables vectores actuales pero no hay problema porque los flujos numéricos solo se consideran en el Runge Kuta solo consideramos el primer cero el paso cero del Runge Kuta para los flujos numéricos y lo único que vamos cambiando son los elementos internos ahí es donde está lo chido de que es discontinuo porque ahorita hay muchas cosas que parece me faltaron mencionar orden superior pues ya mencionamos que cada elemento pues es está individual lo único que comparten es los flujos y es a través de los flujos numéricos donde uno va pasando la información quise decir ah pues lo puedo generalizar a 2D y sin los flujos no me preocupo y lo estaba programando cuando me di cuenta que sin esos flujos no hay información realmente siempre se quedaría cero, cero, cero todo y paralización ok ya es tiempo de decir paralización para voy a hablar en pseudocódigo más o menos para ir resolviendo el sistema voy iterando sobre cada elemento sobre cada elemento el elemento cero elemento uno elemento dos elemento tres ok normalmente en elemento finito lo que nos va saliendo es una matriz porque tiene muchos sistemas que están acoplados si aquí lo hiciéramos de la misma manera solo tendríamos matrices por bloques definidas por bloques diagonal o como sea pero por bloques y lo que está conectando el lado derecho serían los flujos numéricos entonces no hay una conexión real entre cada elemento y cada uno lo puede resolver por sí solo el rungecuta se aplica a cada elemento y qué pasa si lo podemos aplicar a cada uno de ellos pues podemos decir si en un esquema de un BNMP o de memoria distribuida o lo que quieras tú puedes pasarle 20 elementos a un núcleo 20 elementos a otro núcleo 20 elementos a otro núcleo que todos van a sacar la información de una misma memoria y cada uno lo va a resolver de la misma manera cada uno va a resolver esos 20 ok para el estudio de un orden superior bueno ya no me cansa les muestro los resultados obtenidos este es un problema de valores iniciales con fronteras periódicas y estas son las condiciones iniciales en 0 está la condición inicial a 4000 segundos a 8000 segundos y a 12000 segundos les había mencionado que es la ecuación de onda que es el comportamiento que uno espera una onda viajera hacia ambos lados ondas viajeras hacia ambos lados este es el ahora sí que me oyo del asunto este problema con valores en la frontera velocidad 0 en la costa tenemos que del infinito viene una onda sinusoidal y que el camino el la el fondo oceánico es tiene una pendiente ligera a L es este está en kilómetros son 580 kilómetros de 0 a 580 90 kilómetros en 0 está en tiempo 10.000 y va progresando y es justamente este el comportamiento que se espera se tienen los resultados teóricos que son funciones de Bessel de primera de primera forma que es precisamente una onda que en este en el 0 alcanza un un pico muy elevado que también ah una un step eso no debía agregar los dibujos un step donde tenemos que si que el suelo es 3 cuartos de h0 para toda x menor que 280 y es la altura total en todo otro caso uno espera aquí que pasando esa discontinuidad la altura de la onda de la ola sea mucho sea mayor que la altura que se refleja de la onda que se refleja aquí digamos que hace esta discontinuidad aquí hay un problema bueno aquí está en kilómetros y aquí está en igual en kilómetros pero pero son cantidades muy pequeñas y aquí podemos observar que es donde está la discontinuidad que otro y convergencia resultados de convergencia esta maya no se ve pero son este en morado que apenas se ve son 100 nodos se utilizaron 100 nodos luego se utilizaron 300 nodos en verde 700 nodos en azul y 1000 nodos en amarillo y esto las ecuaciones más complicadas y aumentar a 12 decías algo del volumen finito que le estén sin todo esto hoy por hoy el volumen finito eficiente es combinado con el elemento finito no que lo dicen el volumen de control también si si el volumen de control y si las docenas aproximadamente son del tipo elemento finito si no 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 la vi por eso entonces ahí ya son muy competitivos ok y la ventaja que si tiene el volumen finito es que tiene menos grado de liberar para el caso ya no lineal eso es muy importante ok cuando es lineal todo y eso pues no ahí no se diferencia pero no entiendo muy bien por qué usas de que ver que es discontinuo sino elementos finitos es decir cuál fue la razón de que ver que es discontinuo y no elementos finitos estándar y tu definición de salto la pregunta está media rara ok aquí está tienes ahí también la normal dentro de la definición no necesitas eso esa es la normal si es la normal no necesitas eso si la normal la defines precisamente la normal es la que define la parte que no se tiene si pero como es la normal para el elemento anterior como está separado por elementos te pide si si un elemento es diferente de la que la normal que está considerando una es la normal de un elemento y luego consideras la normal del otro elemento ok 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 Sí, sí, mucho de lo que usted dijo ya. Sí, promedio y exacto. Pero, ¿cuál es la razón fundamental para usar la retina contigo en comparación con lo clásico de la retina? Porque generalmente usa la ganchi. Sí, inicialmente, pues, es para probar el método, para seguir tratando con el método. Sí. Y, pues, dentro de las... ¿Cuál? Ah, es el que hizo FB.com, un programa de volumen finito que trabajan... ¿de dónde es? De... De Massachusetts, pero no del MIT. Ajá. Es de él, y él hizo el FB.com, que es un programa de volumen finito precisamente para estos problemas de aguas someras. ¿Volumen finito? Volumen finito. Volumen finito. Y él mismo menciona... ¿Volumen finito es mejor? ¿En general para todo lo que he incluido? Claro, se puede hacer, no se puede hacer. Y después comparar, o debería comparar con los infinitos que su web se pensaba para los que podes. Sí, claro. O sea, la idea es compararlo con esos métodos, con todos los métodos que ya hay para ello. Y, pues, estos eran las otras excusas para poder, para utilizar galerque en discontinuo. Que el manejo de geometrías, que volumen finito lo hace, sin duda alguna. Y estos... ¿En tiempo es explícito? ¿El rungecuta que me... ¿En lo que no sería implícito? Pues, para poder paralizar, para no tener que hacer resolver ese sistema que está acoplado y todo ello. ¿Pero te quita todo el programa completamente implícito y te quita todo el programa de estabilidad? Sí, claro. No, no, no son grandes. No, no, no son grandes. ¿Eh? Bueno, o se distribuye el parámetro pero de todas maneras, incluso lo que distribuye tiene que hacer método iterativo también. ¿No? Sí, pero son simples, son... Creo que... Y si con lo que es que las matrices son más condicionadas y tiene que hacer método iterativo. Sí, pero... Para no ser global, no, cagas, con un dominio incluso tiene que hacer método iterativo. Es decir, no sé si estás consciente de eso. Claro, pero no es chiquitón. En método a mí, ¿En método directo? Ah, pero si es grande, método iterativo. O sea, tienes que tener una interacción ahí. Es decir, tienes un nivel de interacción. Si el tiempo, otro nivel de interacción. ¿Verdad? Porque tienes que ver que las condiciones de estabilidad se tienen que cumplir. ¿Ves? Y esos son tan fáciles que se cuentan siempre. No, el Fribe, esa... Sí, el CFL. 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 ¿Ves? Y si entonces no lineal, pues otro, otro de interacción. ¿Te das cuenta? Tienen muchos niveles de interacción. Y que son a veces contradictorios. Porque uno tiene que ver con el tiempo, otro tiene que ver con el espacio. Se está peleando uno con el otro. Eso es checar. Es decir, si el problema no lineal, tienes todo ese desarrollo. Y esa es una razón para poder usar mejor completamente implícito y en un solo tiempo. Y con ver que hay una solución. Perfecto. Muchas gracias. No, no. Gracias. 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 Gracias.